20 de junio, San Juan Fischer, cardenal y mártir, año 1535, Jesús resicitado come con sus discípulos. Este santo mártir nació en Beverly, Inglaterra, en el año 1469, su padre murió cuando Juan era todavía muy niño. A los 14 años ya era el más sobresaliente entre sus compañeros estudiantes y a los 20 fue nombrado profesor del Colegio San Miguel. Se doctoró con gran brillo en la famosa Universidad de Cambridge y a los 22 años obtuvo ser dispensado de la falta de edad y fue ordenado sacerdote. Poco después recibió el nombramiento de vicecanciller o vicerector de la gran universidad, Margarita, la madre del rey, al quedar viuda por tercera vez, y desilusionada de la vida de intrigas del mundo, dispuso dedicarse a la vida espiritual, e impresionada por la santidad y la sabiduría de Juan, lo eligió como su director espiritual. Guiada por el santo distribuyó su fortuna en ayudar a instituciones benéficas, y a la que más ayudas concedió fue a la Universidad de Cambridge. San Juan Fischer recordaba después con emoción que cuando él empezó a ser director espiritual de la madre del rey, la universidad tenía pocas cátedras o ramas de enseñanza y que luego se pusieron nuevas y muy modernas facultades de estudio. Que la biblioteca de la universidad sólo tenía 300 libros y que luego se consiguieron millares de ejemplares para el estudio de los universitarios. Juan fue elegido canciller de la universidad y este cargo lo tuvo hasta su muerte. Era un verdadero sabio y un gran benefactor. En 1504 fue elegido nuestro santo como obispo de Rochester cuando sólo tenía 35 años. Y él, como hacía con todos los cargos que le confiaban, se dedicó a este oficio con todas las fuerzas de su resia personalidad. Con un entusiasmo no muy frecuente en su época, se dedicó a visitar todas y cada una de las parroquias para observar si cada uno estaba cumpliendo con su deber y animar a los no muy entusiastas. A los sacerdotes les insistía en la grave responsabilidad de cumplir muy exactamente sus deberes sacerdotales. Iba personalmente a visitar las chozas de los más pobres. Distribuía limosnas con enorme generosidad y en su casa siempre las puertas estaban abiertas para recibir a visitantes, peregrinos y necesitados. Y aunque parezca imposible, además de todos sus demás trabajos, dedicaba horas y horas al estudio y a escribir libros. Se hicieron famosos sus discursos fúnebres a la muerte del rey Enrique VII y en el funeral de la reina Margarita. Aunque era obispo y además canciller de la universidad, llevaba una vida tan austera como la de un monje. No dormía más de seis horas. Hacía fuertes penitencias. En su mesa tenía frente a sí una calavera, para recordar que también a él le llegaría la muerte y la hora de tener que darle cuentas a Dios de todos sus comportamientos. Decía que su deporte favorito era el leer. Sus ahorros eran para comprar nuevos libros, que después de leídos los obsequiaba a la biblioteca de la universidad. Cuando le ofrecían otras diócesis que producían más en dinero, respondía, No cambio a esta esposa pobre pero amable y muy fiel, por la viuda más rica que exista. Cuando Lutero empezó a difundir los errores de los protestantes, el obispo Fischer fue elegido para atacar tan fatales errores, y escribió cuatro voluminosos libros para combatir los errores de los luteranos. Esto lo hizo famoso, el embajador de España llegó a afirmar que el obispo Juan era el prelado más santo del país en ese tiempo. Y el rey de Inglaterra exclamó, Ningún otro reino tiene actualmente un obispo tan sabio y tan santo como Juan Fischer. En un sínodo reunión de todo el clero de Inglaterra, el obispo Fischer protestó fuertemente contra la mundanalidad de algunos eclesiásticos, y la vanidad de aquellos que lo buscaban eran altos puestos y no la verdadera santidad. Criticaba fuertemente los defectos que era necesario corregir, pero él personalmente daba muy buenos ejemplos de vida santa. Cuando el rey Enrique VIII dispuso divorciarse de su legítima esposa y casarse con su concubina Ana Bolena, el obispo Juan Fischer fue el primero en oponerse a semejante escándalo. Y aunque muchos altos personajes, por conservar la amistad del rey, declararon que ese divorcio sí se podía hacer, en cambio Juan, aún con peligro de perder sus cargos y ser condenado a muerte, que declaró públicamente que el matrimonio católico es indisoluble y que el divorcio no es posible para un matrimonio católico que no sea nulo. Muchos le decían que la mayoría de los altos empleados oficiales aprobaban el divorcio del rey, y él les respondía, ellos tienen que cumplir lo que les diga su propia conciencia. Yo para salvarme estoy obligado a obedecer lo que mi conciencia me dice, y ella me afirma que este divorcio no lo puedo aprobar. El terrible rey Enrique VIII se declaró jefe supremo de la iglesia en Inglaterra en reemplazo del sumo pontífice, y todos los que deseaban conservar sus altos puestos en el gobierno y en la iglesia, lo apoyaron. Pero Juan Fischer declaró que esto era absolutamente equivocado y en pleno parlamento exclamó, querer reemplazar al papa de Roma por el rey de Inglaterra, como jefe de nuestra religión es como gritarle un muerá a la iglesia católica. Las amenazas de los enemigos empezaron a llegar sobre él. Dos veces lo llevaron a la cárcel. Otra vez trataron de envenenarlo. Una bala pasó sobre sus hombros mientras leía en su escritorio. Le inventaron toda clase de calumnias, y como no lograron que dejara de proclamar sus creencias católicas, lo encerraron en la terribilísima torre de Londres. Tenía 66 años, pero los muchos sufrimientos y sus ayunos y el excesivo trabajo lo hacían aparecer como de 80. Un testigo decía, su cuerpo está tan débil que casi no es capaz de soportar el peso de su vestido. Pero su espíritu seguía fuerte e invencible. Las gentes se admiraban de que hubiera podido resistir 10 meses de prisión en tal horrorosa torre. Estando en prisión, recibió del sumo pontífice el nombramiento de cardenal. El impío rey exclamó, «Le mandaron el sombrero de cardenal, pero no podrá ponérselo, porque yo le mandaré cortar la cabeza». Y así fue. El 17 de junio de 1535 le leyeron la sentencia de muerte. El rey Enrique VIII mandaban matarlo por no aceptar el divorcio y por no aceptar que el rey reemplazara al papa en el gobierno de la iglesia católica. Unos días después al amanecer llegan los guardias a llevarlo al sitio donde debe morir. Lleva en sus manos el Nuevo Testamento. Abre donde primero salga y lee esta frase, «La vida eterna consiste en conocerte a ti Padre Dios y a tu enviado Jesucristo. Padre yo te he glorificado en la tierra y he cumplido la tarea que tú lleno de ánimo y de consuelo me habías confiado». Esta lectura lo llenó de ánimo y de consuelo. Al llegar al sitio donde le van a cortar la cabeza, el venerable anciano se dirige a la multitud y les dice a todos que muere por defender a la Santa Iglesia Católica fundada por Jesucristo. Pide a los verdugos que le concedan unos minutos para recitar el himno Tereum, en acción de gracias. Al decir la última frase, «En ti Señor espero, no sea yo confundido eternamente», inclina su cabeza, la cual es cortada por un hachazo de los verdugos de un rey impuro. Dios nos conceda por medio del mártir San Juan Fischer, un gran valor por defender y practicar nuestra santa religión hasta el último momento de nuestra vida.